Muy buenos días, bienvenidos a su canal Cat Bombay. Hoy visitaremos Walmart Lalpan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver yo, por eso le interesa. Ay, qué chulos vasos, miren, qué chulísimo este. Está muy padre, ay, también hay grandes, espérenme. Están muy bonitos, cuestan los grandes $229 y los chicos $179. La verdad es que las jarras no les piden nada, son de plástico, cuestan $179 y los platos cuestan $19.90, están padrísimos, son de plástico. Gracias por ver el video. 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 Si no alcanzan a ver algún precio de algún artículo que les haya gustado, déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les contesto. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias por ver el video? ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video.